La síndica procuradora presidente de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública del Cabildo de Acapulco aseguró que se desconocen cuántos policías municipales están activos en servicio o que están en funciones operativas. Que de estos datos los tuvo que haber entregado el anterior secretario de Seguridad, Giovanni Mejía Holguín, pero dichos expedientes no existen. Tengo entendido que hay todavía policías que no se han presentado a laborar desde hace meses y entonces es pertinente que se presenten las quejas para poder llevar a cabo procedimientos y poder finalmente emitir resoluciones de baja. ¿Para qué? Para que finalmente sepamos realmente con cuántos elementos en activos hay y posteriormente se pueda publicar una convocatoria para incursionar nuevos elementos. Como el secretario está llevando acá a la evaluación y está pasando por un proceso de estar recibiendo lo que le están entregando, él tiene que evaluar exactamente realmente cuál es el estado de fuerza que permea y cuál es la situación de los policías que todavía pueden estar en operatividad y cuáles son los que ya no reúnen esos requisitos. Habló de un proceso de retiro de escoltas a funcionarios municipales de los cuales también se desconoce cuántos policías municipales están comisionados a la seguridad personal de funcionarios o sus familias. Eso lo está llevando a cabo también esa evaluación el secretario de Seguridad Pública porque él sabe perfectamente que una de las disposiciones que dice nuestro presidente de México es que solamente los que deben de tener escolta uno o dos elementos para su guardia o custodia solamente aquel funcionario que tenga el tema de la seguridad pública. No, todavía no, porque recuerden ustedes que cuando la regidora Guadalupe Mendoza fue la que aquí en Cabildo hizo ese señalamiento al anterior secretario fue un día antes de que él renunciara. O sea, pero se desconoce cuántos están comisionados. Sí, así es. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa. Gracias.